¡Aplausos! que si se acuerdan de alguna de estas me acompañen a cantarlas si son tan amables ¡Dice para arriba! ¡Dice! 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 Al sentir tu calor abrazándome me ha seguido arrastrando descubriéndote en un sentimiento tan fricotar el calor en la piel una fuerte atracción devorándonos a cambiar el corazón de tu corazón y en un beso y en un beso tener una madre mujer una vez y otra vez quisiera fundir en tus pies podemos y seguir un asesor un asesor y muchas veces que nos tan amables y muchas veces están en tus pies Me quisiera cumplirme tu piel Podría llegar a ser tu amor Solo tú dame tu amor Dame las ganas en vivir Todo comenzó muy bien Me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto Yo me estoy volviendo loco No sé qué pasaría Solo me está en paz Todo lo que quiero ahora No me queda más Solo ir y ver las olas Siempre discutir Y muy poco nos seguimos Ya no puedo continuar con este amor Estoy herido Pura vara mamá Ya no le importe Siento la emoción Esta vez siempre he perdido No lo volvó No lo volvó Ajá ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!